Tengan todos muy buenos días. Les saluda a Jorge Benítez. Primero que todo, por favor, asegúrese de firmar a la página de asistencia el sign-off sheet que anda distribuyendo para documentar de que usted asistió a esta reunión de seguridad independientemente que trabaje directamente para la empresa o para algún subcontratista. El tema que estaremos tratando el día de hoy es el mantenimiento preventivo. La función principal del mantenimiento preventivo es mantener el equipo físico en condiciones buenas de operación. Debemos de detectar descomposturas antes que pasen. Nuestro programa de mantenimiento debe ser de mantenimiento preventivo. Demasiado a menudo se hacen reparaciones después de que la quebradura ocurre. Esto cuesta dinero y puede causar lesiones. Si la herramienta a la cual le va a dar mantenimiento es una herramienta eléctrica, por favor, asegúrese de desconectarla antes de proceder con el mantenimiento. Como ustedes lo saben, el mantenimiento rutinario incluye gran variedad de actividades como la lubricación de maquinarias, inspección de herramientas, limpieza general, reparaciones menores de máquinas sobre equipo que está desgastado y otros trabajos similares. Si usted es un operador el cual utiliza maquinaria tales como forklift, scissor lift, boom lift, recuerde que es su responsabilidad de hacer un chequeo diario todas las mañanas antes de utilizar el equipo para asegurarse que todo esté en buena condición. Asegúrese de llenar, por favor, uno de los formularios que hay para documentar esta inspección, llamados el Pre-Use Inspection Checklist y déselo, entrégueselo por favor a su supervisor. Si existe alguna falla, algún daño con el equipo, repórteselo por favor inmediatamente a su supervisor para que la máquina sea marcada como fuera de servicio y nadie más la pueda utilizar. El hecho de que el mantenimiento es rutinario por naturaleza no disminuye su importancia. No olvidemos que la producción no se puede mantener sin el mantenimiento y no se puede prevenir accidentes sin el mantenimiento tampoco. Su trabajo es importante. Un programa de mantenimiento bueno ayuda en hacer todo el mundo más eficaz y aumenta la seguridad en el trabajo. Control del trabajo es necesario para operaciones de mantenimiento eficaz y seguras. Control del trabajo incluye planear, implementar y continuar el trabajo. Un buen sistema para el papeleo ayudará a llevar a cabo el proyecto con éxito. Planes de trabajo deben indicar la naturaleza de cada trabajo, cómo se hace, el material que se requiere y las precauciones de seguridad que se requieren. Récords son importantes y se deben mantener al corriente. El tipo de récords que se deben guardar dependerá del tipo de equipo usado. Mantener récords es mandatorio para la OSHA, así es que asegúrese por favor de guardar todos los formularios que usted llene. Debe hacer una lista de posibles problemas en récords de mantenimiento. Entonces, las inspecciones deben ser hechas basadas en estos puntos de posibles problemas. El horario para estas inspecciones puede ser determinado por los reportes entregados y por inspecciones y miembros de la cuadrilla de mantenimiento. Estas inspecciones de posibles problemas son esenciales para el mantenimiento preventivo. Haga únicamente mantenimiento y reparaciones para los cuales usted está autorizado. Refiera otro problema a su supervisor. Cuando se refiere a swing stages y otro equipo, recuerde que cualquier modificación, cualquier mantenimiento que hay que darle a cierto equipo, tiene que ser hecho por una persona competente. No cualquier persona puede realizar este tipo de actividades. Recuerde que su trabajo es importante cuando el mantenimiento es apropiado y propiamente planeado y organizado es un factor mayor en controlar accidentes. Asegúrese por favor de firmar también el PTP, el Pre-Task Plan o cualquier otro tipo de papeleo que su forman, su persona encargada del proyecto tenga que llenar para indicarle a usted los peligros que pueden existir en el área en la que va a estar trabajando. Tengan un buen día y trabajen de una manera segura, por favor. Gracias.